Gustavo Petro, sencillo, así de fácil. Pero bueno, usted se enfrentaría a hipotéticos, digamos, rivales, curtidos, muy curtidos. Marco Tulio Ruiz, por ejemplo, dice un amigo mío, por ejemplo, Marco Tulio Ruiz, ¿cómo ve a Tulio? Marco Tulio Ruiz, pues es un político tradicional de Casanares, de muchos años de la vieja está participando siempre en política. Hasta donde yo sé, no sabía que iba a ser candidato a la alcaldía, sabía que iba a ser candidato a la alcaldía. No sé, se rumora, se rumora fuerte. Pero igual, no es imposible ganarle trabajo. Ah, mire la frase, esa era la frase, no es imposible. Porque es que Tulio tiene unos antecedentes de resultados de gobierno muy grandes, muy serios, ¿no Rubén? O sea, Tulio, y en esto de vivienda, históricamente, que la memoria y la conocencia me lo permita, es el gobernador que en menos tiempo logró más soluciones efectivas de vivienda nueva en Casanares. Sí, claro, claro. Él tiene sus méritos y se lo ha ganado con pulso. Claro, eso no hay que negarlo ni advertirlo. Pero igual, eso es una contienda electoral donde todos tenemos participación y el pensamiento y la visión de los diopalegnos ha cambiado muchísimo con referencia a la política tradicional. Y eso es lo que tenemos que hacer, ver en nuestra comunidad, es que, hombre, no podemos seguir siendo en la misma línea, o irnos por la misma línea. Tenemos que también o mirar para el otro lado y darle las oportunidades a otras personas. Mirar los espacios para todos lados. Claro, para todos lados, porque es que todos podemos llegar. Hoy no vivimos de partidos, que yo soy liberal. No, 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 no. Hoy es más, hoy se vota, es más por la persona que por el partido. Sí, es por la persona que por el partido. Bueno, y usted ve con… porque, bueno, también lo he hecho, esto, esto, pues a quien estamos dando es como, digamos, elementos de juicio para poder seguir con esta charla. Ahora, históricamente en Casanare, pues ha ganado lo que llaman la derecha, que a mí me… digamos, pero para ponerlo con un rótulo, la derecha. Sí, sí, la derecha. Ha ganado históricamente, ganó con Álvaro Uribe dos veces lejos, ganó dos veces también con Juan Manuel Santos, muy lejos, ha ganado alcaldías. La izquierda, pues ha sido tímida en el tema de los guarismos y los resultados en las urnas. No obstante, pues ahora hay presidente de izquierda. ¿Eso lo tranquiliza usted para poder quedarse con el premio mayor en la alcaldía? A ver, tener presidente y ser de la misma línea del partido que yo estoy, que yo me llevo a Colombia Humana, no quiere decir que ya no la vamos a ganar. No, aquí hay que trabajar, aquí hay que llegar con ideas al pueblo. Hay que llegar con unas ideas claras al pueblo para que nos apoyen. El presidente Gustavo Petro, a mí como candidato, sí me fortalece la imagen, pero de ahí no más, de ahí para adelante me toca a esa amiga. Busca los votos. Busca los votos. No es tu amigo, pero pide usted, haga lo suyo. Sí, haga lo suyo, sí.